Buenas tardes, seguimos en esta finca como siempre mirando, observando, vamos visitando la finca de nuestros clientes haciéndole un seguimiento, ahora sobre todo se está haciendo de mosca porque con esta bajada de temperatura volveremos hemos tenido un verano muy 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 caluroso, no tengo que decirlo ya se han encargado todos los telediarios y demás pero ahora al ponerse las temperaturas más suaves podemos tener otro ataque de moscas pero viendo por aquí, muchos me habéis llamado esta semana pasada fue mi amigo Víctor para unos plantones que es más normal en plantones que en olivar el ataque de un eriófido, de una araña, de una erinio si quiero que veáis lo que tenemos aquí fijaros estas hojas, que ya os lo habré enseñado otras veces pero si bien es normal ver este ataque el ataque que tenemos aquí, que se ve por atrás veis que aquí todavía se ve amarilla aunque por aquí ya empieza a verse un poquito marroncita ya va muriendo pero digamos que aquí está viva este ácaro lo que hace es deformar la hoja con lo cual la superficie de contacto la superficie de exposición de cara al sol para realizar la fotosíntesis es menor y en olivar así grandes como el que estamos teniendo aquí no hay ningún problema porque la tenemos aquí implantada pero no nos va a repercutir en gran manera siempre y cuando no estoy muy implantada no va a repercutir en nada malo pero sin embargo en plantones pequeños al tener menos superficie de contacto pues sí pueden actuar sobre el crecimiento también puede llegar a atacar el fruto y entonces deformándolo no sirviendo esa aceituna para aderezo pero lo que quiero que veáis es, a ver si no he perdido la hoja fijaros veis aquí que esta hoja está atacada y cuando le damos la vuelta podéis ver ahí ya que aquí ya la colonia que teníamos ha muerto porque ya está ennegrecida también había por aquí de igual forma ¿vale? o incluso aquí veis que podéis verlo aquí podéis ver que parece que es una mancha de repilo ¿no? porque es el embés de la hoja pero sin embargo en el haz se puede ver aquí que está aquí y por aquí por el embés está atacado esta aceituna puede ser que este bollito que tenga aquí ¿veis la aceituna? el bollito que tiene ¿vale? pues esa es la deformación que tiene he hecho el vídeo simplemente para que podáis detectarlo ¿vale? y podéis saber si es importante o no es importante la forma de atacarlo con productos fitosanitarios bien con azufre micronizado u otro que puede ser que ya cuando veáis este vídeo lo hayan descatalogado porque con la agenda vamos estamos perdiendo una cantidad de materia activa tremenda pues nada más Jesús Nava crecemos juntos ¡Gracias! ¡Gracias!